Hola amigos de Unidos Noticias, el día de hoy estoy con Tatiana, que es una ucraniana que acaba de llegar aquí a la frontera, a Siret. Tatiana, ¿cómo te sientes ahora? Me preocupa. Me preocupa de mi familia, de mi hijo, de mis padres. Mi esposa está en casa, tenemos que ir. Mis amigos vivían en... no sé cómo decirlo en inglés, en casa. Como bomba uberia. Sí, sí, búnker. Ella quedó con su hija 21 días. Ella no puede ir dentro solo a la ucrania. Sí, los voluntarios daban comida, agua, y mis otros amigos de la escuela, tienen dos hijos, y tienen dos perros, y están en el búnker seis días y no tienen agua. No tienen agua, 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 hacen bola y bebían. Sí, sí, es cierto. Pero ellos ya corren de ahí, es bueno. Pero nadie no da una línea verde. Ellos corren porque quieren salvar a los niños. ¿Y su esposa está ahí? Sí, él está en casa. No, no está en casa. No, no está en casa. No le da, porque también estoy miedo. No sé por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que parar nuestra vida. Nos vemos, tenemos el futuro. Un sueño, tenemos los planes, algo así. No necesitamos que salga alguien fuera de seguridad. No me hebida. No lo es necesario. No nos creemos que no estuviera soluciendo. ¿Puedes hablar con él todos los días? Sí, sí, pero a veces el señal es muy mal. Y a veces el señal, tenemos que cambiar de una línea a otra línea para hablar así. El Wi-Fi es a veces rompido, la luz es a veces off y el mismo agua. Un día voy a tener, un día voy a tener en mi país. ¿No sabes? No, en mi ciudad. ¿Dónde vas? Voy a mis amigos. ¿En Dubái? Sí, sí. Porque no tengo el dinero en mi departamento. En otro lugar no quiero estar con el Huran porque estoy pregnaitada. Y quiero sentirme confortable y quiero sentirme confortable. No, no, no quiero sentirme la vida normal que tengo. No hay guerra. ¿Y qué opinas sobre todo este conflicto? Es que... No hay guerra. No es tan alegre. Ellos tienen que esperar. Ellos quieren esperar, creo. Pero no quieren, porque en algún lado hay negocio o algo así. No creo que ahora la Ucrania puede llegar a ser, necesito mucho tiempo, 20 años, 30 años, creo, para esto, para una vida normal. ¿Crees que esta guerra va a parar en abril? No, no creo. Me pregunto que no sea como en Donbass y Lugansk, como 8 años antes. Cuando la guerra comienza en Donbass y Lugansk, viví en Moscú. Tengo trabajo allí, tengo amigos. Ahora hablo con estos amigos, los que sé, me dijeron, me dijeron, me dijeron lo verdadero, no sé, lo que se veía, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron la televisión, muestro mi foto, tengo una s陣 en Moscú, ella es mi esposa, y ella es la madre aquí, cerca de mi madre, ella es de la Ucrania y yo le dije a ella, le dije, yo he mostrado un video de un tank, un bater, viene a nuestra ciudad y ellos disparan en el cielo, y ella le dije, ¿y qué? no disparan russos en la gente, solo disparan en el cielo para ella es normal, yo le dije a ella, no es normal, su bebé dorme en la cama, y yo dorme con mi bebé en el búnker como esto estoy seguro que vas a estar bien gracias, le llame por eso, gracias, paz para todo el mundo gracias por todas tus palabras gracias, gracias, gracias por escuchar, gracias por mucho gracias, 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 realmente aquí, cuando llegué aquí, tengo demasiado lleno porque las personas son demasiado buenas para nosotros, ellos nos ayudan a preguntar, no quieren comer si tienes el día de la mañana, no puedes dormir como esta, pueden dar muchos juegos para el bebé yo estoy aquí, no siento un cero muy muy muybos y pienso en mi marido, mi familia, por qué están allí y me pregunté, ¿por qué? 110, 90, 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 90 parm Para Unidos Noticias, Tatiana Fernández con imágenes de Santé Tobar